Querido hermano, este pueblo se llena de júbilo, todo el pueblo venezolano, todo el pueblo Nueva Esparta, todo el pueblo de Margarita, está de júbilo por tu presencia, Muammar, rinde tributo con nuestro amor, con nuestro afecto al gran pueblo libio, a los pueblos árabes, a los pueblos de África, a la gran revolución libia, al socialismo africano, al socialismo libio, viva la revolución libia, yo voy a hablar poco, estamos en cadera nacional de radio y televisión, transmitiendo para toda Venezuela, y no sé si Telesur estará transmitiendo, Telesur está transmitiendo también para todo el continente, estas horas, estos eventos que son históricos, en verdad históricos, mucho más allá de la retórica, escribiendo páginas, de una nueva historia, estamos cambiando la historia, enfrentando al imperialismo, enfrentando la burguesía, enfrentando el atraso, enfrentando el colonialismo, que tiene ya 500 años azotando a nuestros pueblos, la revolución bolivariana se viste de júbilo, el pueblo todo está de júbilo, porque tenemos aquí hoy, en esta sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la Nueva Esparta, aquí tenemos hoy a uno de los más grandes líderes del siglo XX, y del siglo XXI, uno de los grandes motores, uno de los grandes impulsores, de las luchas antiimperialistas, de las luchas por la liberación de los pueblos, de las luchas por la unidad de los pueblos, yo lo dije ayer, y lo voy a repetir, y no estoy exagerando para nada, lo que es Simón Bolívar, para nosotros los venezolanos y venezolanas, es Muammar al-Qadhafi para el pueblo libio, es el libertador de Libia, el creador de la república, árabe popular socialista, estamos de júbilo, hermano Muammar, gracias por tu amistad, gracias por tu apoyo, que nos honra, desde el primer día de nuestra revolución, que nos compromete, hoy más que ayer, mañana más que hoy, nosotros estamos aquí, para cambiar la historia, para acabar con el imperialismo, para construir el socialismo, el socialismo nuevo, el socialismo en Arabia, el socialismo en África, el socialismo en el Caribe, el socialismo en América Latina, el socialismo es el camino, a la salvación de los pueblos, a la grandeza de los pueblos, y a la salvación del mundo, aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, le doy mi saludo, mi llamado a seguir fortaleciendo, las bases del partido, la ideología socialista, un saludo al comandante William Fariña, y a todos los líderes, las lideresas, a todas las patrullas del partido, a todas las bases del partido, un saludo al vicepresidente del partido, para toda esta región, Aristóbulo Histórico, y yo los llamo a trabajar unidos, a seguir fortaleciendo el partido y la revolución en Nueva Esparta, la revolución en Venezuela, la nueva América Latina, el nuevo mundo, te llevas en tu pecho la condecoración suprema, la orden del libertador, la medalla de Bolívar, porque tú eres Muammar al-Qaddafi, un gran soldado, un gran líder, bolivariano, viva Qaddafi, viva Libia, viva Venezuela, viva el socialismo, buenas noches, que hable Qaddafi, que hable Qaddafi.